Momento económico El crecimiento económico se refiere a que se está produciendo una mayor cantidad de bienes y de servicios comparado contra el mismo periodo del año anterior y este crecimiento, como hemos explicado, se puede medir descontando el aumento de los precios de manera que se conoce como crecimiento real El crecimiento económico se da porque el consumo de esos bienes y servicios está incrementando de manera tal que los consumidores dentro del país a esto se le llama mercado interno, consumo interno pues incluso simplemente por el hecho de que hay un incremento de la población pues obliga a que haya un incremento también de la producción o bien también se puede dar que los consumidores estén teniendo mayores ingresos y por lo tanto tienen mayor capacidad para comprar recordemos que estamos hablando de crecimiento en términos reales o lo que también puede pasar es que los compradores externos al país es decir, los importadores de nuestros productos al aumentar hacen que las exportaciones también aumenten y por lo tanto se requiere producir más para el mercado externo más para el mercado externo o para el mercado interno necesariamente nos lleva a considerar que se requiere de invertir invertir para aumentar la capacidad de producción y esa inversión la pueden hacer tanto los particulares como el Estado en el consumo habría que agregar la parte que le corresponde al Estado estos son los elementos que nos permiten analizar cuál es la dinámica que se compone en el crecimiento económico qué es lo que se requiere para lograr crecimiento económico por un lado más consumo pero para que haya más consumo hay necesidad de aumentar la capacidad de producción y para eso necesitamos invertir, invertir más la pregunta es, ¿y crecer para qué? para satisfacer simplemente las necesidades produciendo más bienes y servicios crecer para que unos cuantos tengan más ingresos crecer para que unos cuantos puedan adquirir más bienes o crecer para buscar el vivir mejor aumentar la calidad de vida de los habitantes de un país esto incluso lo podemos llevar al plano personal mi crecimiento económico busca simplemente tener mayor capacidad de comprar mayor capacidad para aumentar mi patrimonio de bienes o bien busco tener más recursos para vivir mejor esta sería la gran interrogante del crecimiento económico hasta el próximo momento económico para yo influyo José de Jesús Arturo de Alba Munroy Momento Económico